Está muy brava y se está luchando para salvar, ahí se ve clarito el punto de corte, el 50% del shopping, el punto de ataque es ahí, que han hecho conseguir una grúa privada y los bomberos están trabajando en ese punto. Y bueno, no sabemos si se salva aún esa parte, la otra parte sí, ya está, el 50% está totalmente perdido, que es donde está la tienda inglesa, Divina y otras, un montón de comercio, ¿no es cierto? Este es un golpe muy grande para Maldonado, estamos hablando de que acá hay 2.000 familias directamente trabajando y otras 500 en vía indirecta. En el momento que veníamos recuperándonos de la pandemia, la verdad que es una desgracia. Y los muchachos que andaban por acá, empleados, funcionarios, muy tristes porque el tiro no sabe, pero acá, la gente está fallando. Hubo una gran colaboración de las empresas viales, de barrios y de la intendencia, todo el mundo aportó equipamiento para ayudar a los bomberos, que no tenían que hacer equipamiento. Claro, iba a decir, esto empezó a llegar de madrugada, después en un momento pensaron que la vida han frenado, después de tarde vuelta. Es un tema técnico eso, yo no puedo opinar de eso, es un tema técnico, sería un atrevido que me pusiera opinar. Es un tema bien difícil este, porque hay todo un tema de instalaciones eléctricas, adultos, etc., que requieren una atención especial. Tal vez en algún momento pensaron que ya estaba definido. De hecho, ayer de tarde me llamaron que estaba controlado y hoy en abierta decía todo lo contrario. Acá lo más importante es recuperar el trabajo, que es el gran problema que tenemos hoy. Yo estuve hablando con los dueños, con los propietarios, que están tratando de salvar el 50%. Si salvamos el 50%, capaz que en seis meses estamos abriendo de vuelta. Si se cae todo es más difícil. Entonces hay una gran incertidumbre y una gran preocupación.